El pasado 14 de octubre, la penitenciaría de Santa Marta Catitla cumplió 60 años de existencia. La PENI, como muchos le llaman, se ubica en la zona oriente de la ciudad, en un espacio que en otros tiempos formó parte del lago de Texcoco, hoy Avenida Hermita Iztapalapa. Sus paredes se construyeron por órdenes del entonces presidente Adolfo Ruiz Cortines. La idea principal era crear un inmueble que sustituyera a Lecumberri, el temido Palacio Negro. Javier Cruz estuvo en la cárcel de Santa Marta y admite que cayó en la delincuencia porque pensó que era el camino fácil para hacer dinero. La verdad yo no tenía yo la necesidad de delinquir, de lujur, de verdad. Tuve todas las oportunidades que a lo mejor muchos jóvenes tienen, de tener todo y dedicarme a estudiar, sacar una carrera. Pero ahí es donde se empiezas como a... si me preguntas en dónde me perdí no te sé decir. Quisiera yo regresar el tiempo para ver en dónde. Yo lo que me dediqué fue a comprar y vender carros robados. Conocía a quién los robaba y cómo los malbarataban, yo se los compraba y los revendía más caros. A Héctor Maldonado lo conocen como el chaparro. Tiene 54 años, de los cuales estuvo 20 en prisión, 8 de ellos en Santa Marta. A pesar del tiempo, todavía guarda los recuerdos de su encierro. Bueno, en el centro penitenciario se ejerce una ola de violencia emocional. Cada quien vive su vida dentro del centro penitenciario. Algunos buscamos una vida mejor, otros buscan una vida que no saben hacia qué rumbo llevar. Delinquí, sí, muchas veces. Cuando yo era joven, se dieron estos casos de delinquir. Pero era algo que me atraía, algo que me gustaba. Pero también, así como me gustaba, después me fui dando cuenta que al paso del tiempo me traía muchísimos problemas. En la prisión, el arte se emplea como un factor de cambio y autoconocimiento. Una de las ofertas artísticas a las que los reos tienen acceso es el teatro penitenciario. Gracias a este proyecto, Héctor y Javier cambiaron la vida delictiva por la actuación. En la compañía llevo nueve años, desde que inició el proyecto en el interior de la penitenciaría en el 2009. En febrero del 2009, fue Itar y Marta a dar un recorrido a la penitenciaría. Su objetivo no era tanto como ver al grupo de teatro. Nosotros teníamos un pequeño grupo que estábamos enseñando para una pastorela. Nos iban a ir a calificar porque estamos en el concurso de nacionales pastorales penitenciarios. Y la autoridad que lo llevó, la llevó al auditorio, nos la presentó. Y el encargado en aquel tiempo le pidió que si nos pudiera dar un taller por cuatro sesiones. Y Tari dijo que sí. Vengo el miércoles a las 12. Y sí, llegó el miércoles a las 12 y ya estaba ahí. Y de ahí empezamos todo el proceso hasta ahorita. El teatro para mí es algo que modifica mi vida. Es algo que encuentro en él, una transformación de vida. Un cambio emocional, un cambio sentimental. Un cambio emocional. 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 ¡Suscríbete!